Público querido, feliz viernes. Bienvenidos a Ventaneando. Toda la información está aquí. Quédense con nosotros. ¿Usted sabe quién es Beli y Beto? Le voy a contar cómo me encontré con ellos y todo. Llámenle a los niños, porque mañana es su día y hoy les tenemos cosas de Beli y Beto. ¿No crean que es Belinda y...? Y Beto. No, 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 vayan a creer. Vayan a creer. Quédense con nosotros, que está muy bueno. Peter, fíjate que se acuerdan de Dani Berriel, esta tan guapa actriz que sufrió una violación tremenda allá en Acapulco y resulta que el culpable quedó libre y el testigo no aparece. Hoy vamos a platicar con ella otra vez. Caza, tres peinados del jabón camay. ¿Por qué? De maja. Ah, es que era como una... Como de prima valerina. Como de doña José Portis de Domingo. Ay, Dios, cada uno. No, pero muy bien, Caza. Muchas gracias. Se le agradece, muñeco. Oigan, ¿qué es Alma Hayek que está en México? Pues tratamos de tener información de primera mano y se van a sorprender de lo que logra ventanear. Muy bien, Ricky. Acompañeros, esta información está muy buena porque una actriz vende sus calzones y su ropa interior sudada... ¡Ay, ay, ay! Así es, pues John Key es la que lo vende. ¿Quiere saber de quién se trata? No sé si quiero tener esa imagen en mi mente. Pues la vas a tener porque te voy a contar. Así, mira aquí. ¡Rustor y semurrieta! Eso es puro petichismo, Dani. No, ya es una enfermedad muy perversa. Realmente es una nota que apesta. Sí. Ah, pero si deja lana, pues que deje. No, bueno, ya veremos. Oigan, pues se nos pasó a enojar el nuevo novio de Geraldine Bazán. ¿Cómo? Con una sola pregunta. Casi nos abofetea. Ya van a ver. Sí van a empezar. Ya ni la... De veras, perdónenme. Oigan, arrancan las grandiosas. Ay, quiero saber. Hoy es el concierto. Hoy es el concierto. ¿Sí eran todas las que dijeron? Sí. Sí. Ah, ya sabremos qué pasó. Pues que se fue. Espera, que ya regresó. Tenemos que contestar porque estaban en la conferencia y que parece que se paró y se fue Licha Villarrer. ¿Cómo? Sí. Con toda su seguridad, porque lleva un séquito de seguridad. Con hermana que no se le hace falta. Y bueno, con toda la gente, pues nos quedamos con la mortificación porque yo de las que iría a ver sería a Dulce y a Alicia Villarrer. Pero te voy a decir algo, ¿no? Con esa mortificación porque ayer Rosarito tenía programado un enlace con ella. Y en lo central era Alicia, pues porque es la novedad que se está incorporando. Y nos avisaron que después de la conferencia ya no se quedó las entrevistas uno a uno. Y nos quedamos preocupados. ¿Qué hora pasada? Así que... ¿Qué se le dio la machaca porque se fue Lucha Villarrer? Sí. ¿Qué se le dio la machaca y...? Porque teníamos el enlace. Ah, bueno. Que se le fue por los niños a la escuela. Ella no, de desayunos, de la machaca y ¿cómo se llama? Dejó la ropa tendida. No, el... ¿La carne asada? Fijol con veneno. Ah, uy, qué rico. Fijol con veneno. Así con los calzones de la... Bueno, ahorita le decimos. Fijoles con veneno público. Bueno, pues vámonos con Grandiosas. Esto pasó en la conferencia. Vea usted. Alicia Villarrer se integró al elenco de Show Grandiosas, con quienes de su primera presentación en Aguascalientes hizo muy buena conexión. Y no nada más soy parte del elenco de los artistas, también soy fan de ellas. Le agradezco a Hugo por haberme insistido tanto y haber dado la oportunidad de conocer a ellas porque realmente son grandiosas. Hay una vibra increíble. Se siente algo muy bonito. Yo que tengo también muchos años en esta carrera, que he trabajado con algunas compañeras y ha sido difícil. En conferencia de prensa para anunciar el concierto que ofrecerán hoy viernes en la Arena Ciudad de México, la cantante Dulce fue contundente en su opinión sobre la ola de feminicidios que no cesan en México. Yo soy mamá y yo tuve una hija, tengo una hija que ahora es madre y nunca nadie la tocó, nadie la violó, nadie la obligó a nada, pero tampoco andaba sola a las cinco de la mañana en la calle, porque tenía una mamá que siempre estuvo pendiente de ella. No se trata de culpar a los padres de nadie, pero creo yo que las chicas con todo esto que estamos viviendo tienen que adquirir una conciencia. Los padres tampoco pueden dejar de dormir ni de vivir por estar atrás de ellas. Las chicas tienen que tener la conciencia de hacerse responsables de sus vidas. No se puede andar en la calle así, no se puede salir todos los días ni a escondidas de los padres, ni haciendo cosas que pongan en peligro su seguridad. Yo tuve una hija, pero no para que me la cuidara el gobierno ni la policía, yo tuve una hija para cuidarla y yo, que avisen siempre a los padres dónde están. Cada hora, mamá, estoy aquí, voy para allá. O sea, eso es muy importante, pienso yo, y eso lo tenemos que sembrar los padres o las madres en nuestros hijos para ser los responsables de su propia seguridad. En otros temas, María Conchita Alonso dejó claro que ella sigue cantando porque le gusta y no por necesidad, como de pronto se le ha criticado. Y lo hago porque disfruto, no porque tenga necesidad de hacerlo. Yo tengo tres películas que he hecho en los últimos, hasta una en la pandemia hice, que todavía no han salido. Una salió ahora en las plataformas, que también hice actuaciones especiales en series de televisión para Netflix. O sea, yo no estoy en mi casa chupándome el dedo. En Grandiosas también participan María del Sol, Ángela Carrasco y Janet. Para Ventaneando, con información de Germán Wing. Creo que en buena medida tiene razón Dulce, ¿no? Sí, claro. Que los jóvenes de hoy deben también tener conciencia de que vivimos en un país con inseguridad, en un mundo con inseguridad y que no hay que ponerse en riesgo. Pero especialmente en un país sumamente inseguro. Mira, lo principal, sobre todo en las mujeres, es cuidarse de no andar solas, no beber ni tomarse absolutamente nada, para estar en sus cinco siempre atentas. No, no, se pueden echar un tiempo. Lo que pasa es que, mira, si vas a una fiesta tienes que ir en un grupo, que sepan dónde estás y siempre, digo, si te echas una copa está bien, el problema es cuando pierden la conciencia. Se toman muchas copas y luego le meten a la pastilla o alguna droguita y se vuelven locas. No, pero te voy a decir algo, a mí lo que me parece muy complejo es que sí debe de haber una relación padres e hijas, pero lo que está sucediendo en este país es terrible. Terrible. Ahora no es de ahora, ¿eh? Es de hace décadas. Sí, no, no, no. Es de siempre. Por eso, siempre te has tenido que cuidar, pero hoy en día es increíble cómo vas a buscar algo y encuentras... No sé cuántos cuerpos, cinco cadáveres. ¿Cómo? ¿Y cuántas mujeres siguen perdidas y cuántos actos de violencia se siguen cometiendo? Pero sí creo que es sensato lo que dice Dulce. Muy sensato, además, como en el caso de esta niña que lamentablemente falleció, es una pésima decisión salirte sola a caminar en una autopista. Pero por lo que te digo, porque algo había tomado y estaba medio alcoholizada, parece... No sabemos. No, no, pero era como una combinación. No, 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 pero... Por lo que dijo el chupero, es taxa para que les pase lo que... No, claro que no, pero entonces que no se expongan. Eso es cierto, que no se expongan, pero ni sobrios ni alcoholizados de ninguna forma. Y tampoco podemos asegurar eso porque los peritajes ni siquiera han arrojado eso. Entonces... La cuestión es cuidarse y a los padres, sí, es muy importante tener la comunicación correcta con sus hijos. Entonces, más vale que se queden a dormir donde estén, a que de repente, porque te quiero a las dos, se expongan como pasó con esta niña, ¿no? Sí, están en la madrugada. Sí, los taxistas y los servicios no son familia, porque también a veces los jóvenes creen que subiendo es un taxi. Pero se te escapa la kira y ¿qué haces? No. También, si te escapa de madrugada, en una de esas te la violan. No, la kira no sale. Pero la kira no sale sola de noche, ¿sí? Ni sale. Ah, no sale. No, la kira no sale. ¿Por qué ya está mayor? Es virgen la kira. Sí. Ay, con razón tiene esa cara de tristeza y de pesadumbre. La famosa kira. Oye, pero hablando de... Virgen como la dueña. Pues así. ¡Ey, oye! ¿Eres mi amigo? No, pero... Ay, bueno, si eres virgen, pues que voy pobre. Es mi amigo. ¿Ya te vas a poner como cintia clitbo? Sí. Ándale. Sí, oye. Oye. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Me estás hundiendo? No, castañera. Te quiero. Te adoro, ya sabes. Oigan, hablando de llamados nocturnos, pues ayer Robertito Hernández se fue a un lugar en la Ciudad de México, no vamos a decir dónde. No. Porque nos enteramos desde hace algunas semanas que nos empezaron a decir que está Salma en México y entonces Ventaneando empezó trun, trun, trun y sáscales. Y dio con el lugar. Y miren lo que pasó. Y que les cae. Aunque a distancia, Salma Hayek ha vuelto a filmar en México. Se trata de la película Quiero tu vida, que protagonizan actores como Suria Vega, Erick y Jesús Zavala y Jesús Zavala, y cuya locación en la Ciudad de México descubrió Ventaneando. De hecho, nuestro lente indiscreto captó escenas al interior de una iglesia de la boda en la que participan Erick y Suria, quien aunque a cuenta gotas, habló del proyecto que según se sabe, se estrenará en una plataforma de streaming. Esta es la exclusiva. Hola, Suria. Erick, nos regalan un minutito para Ventaneando. Ay, pero no, no. Ay, rápido. Nada más sé que es una producción de la señora Salma, sé que están grabando. Perdón, es que no podemos ahorita sacar imágenes porque son como con looks y todo, perdón. Quiero tu vida, sé que es un proyecto muy novedoso y va a llamar. Híjole, perdón, pero es que no nos dejan hablar, yo creo que lo tendrían que ver con los productores porque no nos dejan hablar ahorita. Sabemos que es bajo la producción. Perdón, perdón, pero... ¿Cómo te sientes? Son gracias a la producción, discúlpame. ¿No te sientes feliz? Muy contenta, siempre de trabajar contenta. Bajo la producción de Salma. Mejor los invito al teatro a que vayan a ver a Network. Oye, pero bajo la producción de Salma, me imagino que te sientes orgullosa. Perdóname, pero es que en verdad son reglas de la producción, no son mías. Yo, saben, soy muy respetuosa con ustedes, pero son reglas. Sin entrar hasta ahí a la historia. Perdón, perdón, perdón. Muy contenta trabajando como siempre aquí. ¿Has visto a Salma? En la lluvia y en la noche. Nada más si has visto a Salma, has platicado con ella. Perdóname, pero las cosas se hacen como con reglas y aquí en la producción no los permiten y yo no me las puedo saltar porque me meto en problemas yo. Pero aplaudirse la producción que a pesar de la lluvia están trabajando, Suri. Sí, como siempre, ya sabes que aquí llueve, truena o relampague y nosotros seguimos filmando. Te felicitamos. Si estaremos pendientes del proyecto, no se puede saber cuándo tampoco. Muchas gracias. No, la verdad es que esa es información que dan la producción y sí, no podemos. Estaremos atentos, es guapísima y felicidades. Sabemos que es proyecto de Salma Hayek, entonces sé que va a lo grande. Sí, gracias. Ya cuando podamos hablar de esto, los invitaremos con mucho gusto. Gracias. Gracias, perdón, pero realmente no te preocupes. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. ¿Se casa o que es quinceañera? En esta sesión. Que hay una boda. Se llama de novia, Suri. Ah, no, muy bien. Y además se entiende porque en esas producciones hay contrato de confidencia. Y si no los corren, ¿eh? Ah, claro. Lo que supimos es que al inicio del rodaje, Salma tuvo una junta vía digital con todo el elenco y todo el staff para darle, pues, estrictos instrucciones de cómo quería el proyecto. Pero qué linda esta. Sí, Suri. Suri, siempre. Tanto mucho, aunque no quería. Siempre, Suri. Y además está también trabajando en Network, en el Teatro Insurgentes, que está espectacular. Allí se estrenó la obra y más adelante les veremos todo lo que pasó hoy. ¡Colosal! 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 Y es el último, ¿no? De la temporada. Sí, es el último, ¿no? Sí, no, todavía nos falta de aquí al domingo. Bueno, pues, bueno, ya nos estaremos al aire. Bueno, nosotros fue el último de esta temporada. Sí, sí. ¿Qué va a haber otra? No te sé. Nadie sabe. Nadie sabe. Claro que va a haber otra, Peter, si es un éxito. Pero si ya llevan como 10. ¿Vendrá la onceava? Bueno. Pues sí. Oigan, ¿cómo estuvo? Compañeros, hablábamos hace unos minutos de Zurya Vega, que está en una película dirigida por Salma Hayek, pero también está triunfando en el Teatro de los Insurgentes con la obra Network, donde la protagoniza con Daniel Jiménez Cacho, que es un actorazo. No, Jiménez Cacho es de lo mejor, si no es el mejor actor que tenemos. Pura intensidad es la obra, muy buena, de principio a fin. Qué bueno es Jiménez Cacho. Sí, sí, sí. Que además es una adaptación de una película de 1976. Más o menos, ¿de qué trata para la gente? Es el conductor de un noticiero que él ya está como en declive, su carrera está como en declive, ya no tiene rating, ya nadie le cree. Entonces, la producción y el canal y todo hacen lo imposible por salvar el noticiero de este conductor y, bueno, de ahí ocurren muchas cosas. Es el único conductor al que matan por tener bajo rating. Con eso les digo todo. Bueno, pues no. Ay, caray. Anoche se estrenó la obra Network, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho y Suria Vega en el Teatro de los Insurgentes, y por la alfombra roja desfilaron un sinfín de estrellas. Chantal Andere, amiga de Angélica Rivera, opinó sobre la indiscreción de Cintia Clitvo en torno a que el expresidente Enrique Peña Nieto le fue infiel con Tania Ruiz, revelando una relación que, por cierto, incomodó a su hija Sofía Castro. Mira, cuando tú le haces una pregunta a alguien, ese otro alguien está en todo el derecho de responder. Cada quien es libre de responder o de comentar lo que guste. Yo, en mi caso muy personal, jamás hablaría de una amiga. Otra que opinó sobre el tema fue Karina Rico. Mira, la verdad es que a mí no me gusta como meterme en temas así. Lo que te puedo decir es que Angie es mi amiga del alma, hermana, y a mí lo único que me corresponde es siempre estar ahí como por mis amigas, ¿no? Por las amigas de la vida que no me gusta como agarrar el nombre de nadie y, ¿sabes? Y como ponernos a hablar de eso. La verdad es que creo que no está nada padre andarse colgando las noticias de otros. Por cierto que mientras platicábamos con Chantal Andere, su exesposo Roberto Gómez Fernández llegaba al teatro y prefirió ignorarnos. Otra que evadió a la prensa fue Estefany Salas. Estefany, dos minutitos, Estefany. Estefany, dos minutitos. Por su parte, Danilo Carrera reaccionó a la versión de que su exnovia Michelle Renaud reencontró el amor al lado de Osvaldo Benavides. Mira, no sé, no tengo razón con ella. Sí, es cierto, puta, que sean súper felices. En verdad es lo que más hizo para ella. Pero bien, o sea, mira, tío, la verdad me estoy enterando ahorita, ¿eh? No sabía. A propósito de parejas, Claudia Martín y Hugo Catalán llegaron muy enamorados y aseguraron que han decidido llevar su relación con discreción. Vamos a guardar temas importantes de manera privada, ¿no? O sea, hay cosas que pues sí, no me gustaría que se supieran. Hay que cuidar las cosas que hay que cuidar. Regina Blandón también asistió al estreno luciendo un muy peculiar cambio de look. Estoy muy feliz cambiándome las cejas de color todos los días. Este, es para un proyecto que se estrena, no se estrena. Empezamos a filmar este lunes 12 de mayo con Ilse Salas y Paulina Gaitán. Se llama Maquillame otra vez, de Fábula Producciones. Daniela Romo también llegó al teatro, aunque resultó curioso que no se bajó de la camioneta en la que iba de copiloto. Al término de la función, el productor Claudio Carrera y el director de la puesta en escena Francisco Franco justificaron la ausencia de Tina Galindo y Diego Luna, socios del montaje. Bueno, al nombre de Tina Galindo, que hoy no pudo venir porque está en plena recuperación, cada día mejor. Les mando a todos saludar, estar aquí muy pronto. Joaquín Cosío, Jesús Zavala, Alex Gou, Luis Gatica y Mario Moreno del Moral también estuvieron entre los invitados. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez y Ricardo Manjarres. No se la pierdan, es una súper obra. Además, el respaldo de Tina Galindo y Claudio Carrera. La producción es espectacular. Con un toque como muy minimalista, pero espectacular, ¿verdad? Un dechado de recursos que ves como de verdad hacen una transmisión en vivo de televisión. Ah, mira. O sea que hay que verlo. Pues vayan. Hay que verlo, la verdad. Oigan, debo decir que Ricky se atrevió porque hay temperamentos que no soportan ciertas preguntas. Y uno de esos es Jorge Salinas. Así es bien. Es que resuelta, bueno, recuerdan que Jorge Salinas nos contó hace tiempo que él sufrido un dolor de espalda crónico muy fuerte. Pero no sabían de qué o qué. Es que ha sufrido caídas de moto y de caballo y tiene un dolor muy fuerte en la espalda. Sí, muy fuerte. De hecho, se retiró del trabajo mucho tiempo. Entonces, yo le pregunté, Pequedín, discreto, si ese dolor no le causa conflictos al momento del desempeño sexual. Podría ser. La espalda se compromete, ¿no? ¿Qué cosas piensan, muchacha, ordinario? Oye, pues la anota y miren cómo reacciono. Afortunadamente para Jorge Salinas, el dolor crónico que padece en la espalda y que incluso pudo haberlo dejado sin caminar ha disminuido al grado de poder rehacer su vida con total normalidad. No, de la cadera estoy muy bien. Sí me operé la cadera. Excelente médico. Tuve unas muy buenas terapias de recuperación también. Entonces, todo fue maravilloso. El tema de la espalda, pues ya lo estoy tratando. Ahí voy y estoy bien. Pero todo bien negado a la cirugía. No quieres. Vamos, estoy negándome a la cirugía porque ya no me meto pastillas para el dolor. Entonces ya voy evolucionando, ¿me explico? Seguramente ahí sigue el tema. Vamos, lo bueno es que no es una enfermedad, sino más bien es un padecimiento físico que lo puedes corregir. Tal vez teniendo una mejor dieta, tal vez haciendo deporte. Hace dos años yo no hice ejercicio. Ya volví a hacer ejercicio, ¿me entiendes? Entonces quiere decir que voy a evolucionarlo mejor. Pero ¿será que el malestar llegó a impedirle desempeñarse en la intimidad? Así respondió el actor ante nuestra indiscreta pregunta. ¿Quieres saber si tengo relaciones sexuales con mi mujer? No, no, me refiero a que si el dolor de la espalda de pronto no puede ser. No es incómodo para de pronto eso. Dios mío, no hay notas, no hay notas. Perdón, pero de pronto la espalda puede lastimarse. No, no, no tengo problemas con eso, para nada en absoluto. ¿Qué preguntas? Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarrez. No, debe ser terrible tener un dolor crónico y permanente que no se te quita con nada, imagínate. Y que sí te puede impedir desempeñarte bien en la cama. No, pues simplemente el dolor, ¿no? Porque no funciona. En todo, sí, en todo. Para todo. Sentarte, levantarte, tener intimidad. Chiquito, precipicio no se puede hacer. Malamente a zapotecas tampoco. Ya no se puede aventar del clóset, ya no puede. No. Cae mal y ya no se levanta. Oye, pero a mí me sigue sorprendiendo que él dependa de si toma medicamento o no. Pero ya dijo que ya no está tomando. Por eso, pero aún así la cirugía le hace falta, es lo que yo entiendo, ¿no? Por eso está haciendo ejercicio, terapias para no tenerse que operar, porque qué mello que te quedes con las piernas colgando. Ay, bueno, pero nunca sabes. Nunca sabes. Oigan, quiero que vean esta dulzura del padre. José de Jesús. José de Jesús. Aguilar. Repartiendo gomitas. Ahí en la obra de teatro, llevó para todo mundo. Todos de cannabis. Mientras estábamos la prensa esperando que entráramos al fondo roja. Todos de cannabis para que se rieran, ¿sí o no? Puedo comprar pasitas con chocolate para toda la prensa, pero cada bolsita costaba 25 pesos. Mira. El padre es muy generoso. Qué generoso. En la fila habíamos 60 mínimo, ¿cuánto se gastó? Pero está muy bien, no importa. Lo de las limosnas. Cada que venía el noticiero hecho en mediano. Exacto, tomó de las limosnas. Tomó el prestado de las limosnas. Se traía y nos daba a todos los, bueno, a los camarógrafos, conductores, gente de cabina, a todo mundo nos daba dulce el padre. Sí, por eso se le dice el padre gomitas. Por eso es el padre gomitas. Mil pesos mínimo, sí se inventó. Bueno, pero bueno. Le damos la bienvenida a nuestra querida María Inés. ¡Bravo! Está con nosotros. Qué gusto, mi María Inés. Amás, estás idéntica. Ay, qué cosa. 20 años. Oye, pero no más de lo que nos hacían llorar a nosotros en la academia. De acuerdo contigo. Cuéntanos, ya ahorita es momento de decirlo todo. ¿Por qué te hacían llorar? Ahora sí les voy a decir quién te hacía llorar y quién me hacía llorar. ¿Quiénes eran los desgraciados? La Toña. Había algunos. Sí, ¿no? No, bueno, la Toña, los enfrentamientos sí fueron rudos. Los enfrentamientos eran rudos. Sí, ¿cómo no? Sí, pero de ese valor que a veces quieres. O sea, yo por ejemplo decía, yo quiero esa valentía que tiene Laura y esa fortaleza, porque era más fuerte que todos los hombres que estaban ahí. Sí, es la rabia. O sea, físicamente, mi respeto. Además, ustedes llegaron sin saber a qué se iban, ¿cierto? Exacto. Porque es la original, la primera generación. La casa olía todavía a pintura fresca cuando llegamos. Pero bueno, mucha nostalgia. Yo recuerdo con mucho cariño la casa, por supuesto, la gira, el amor, el desamor y la vida. Y ahora, bueno, que vengo a presentarles Siente y Canta con María Inés, que es mi primer cuento infantil musical. Felicidades. Y de verdad estoy feliz porque sí es como si fuera un cuarto hijo. Sí. A ver, platícanos cómo surge esta idea, cómo será todo. Pues yo estuve estudiando un curso de reprogramación mental súper interesante, que duró como un año, año y medio. Y a partir de ahí surgió la idea de escribir y de hacer canciones para niños, que es un sueño que siempre había tenido y que había dejado ahí en el tintero la necesidad de escribir. Y yo tengo una maestría justamente en estudios humanísticos con especialidad en literatura. Entonces, eso, sumado a que me encantan los niños, sumado a que soy mamá de tres y que ves todas las necesidades emocionales de la infancia y mucho más con la pandemia, pues todo se dio. Y yo tenía justo esta necesidad de hablar con los niños y con los papás, porque en este cuento, son tres cuentos en uno, y son temas muy interesantes. Que el primer cuento se llama Respira Ya, y es justo la importancia de respirar. No solo los niños, sino los papás, los principales cuidadores, ¿no? Y el gestionar nuestras emociones, pero para gestionar las emociones primero hay que aceptarlas. María Inés, ¿qué es la reprogramación mental? Este es un curso de Proctor Gallagher Institute y que Bob Proctor acaba de morir hace como mes, como mes y medio, y justamente son, es romper con estos paradigmas con los que crecimos, ¿no? Y que hoy ya no nos sirven. Yo simplemente tenía el paradigma de, bueno, pues es el estereotipo en la televisión, ¿no? Si está en la televisión, pues quién sabe con cuánto se acostó. Eso es un paradigma, ese es un estereotipo. Y muchos con los que vienes cargando desde la niñez, y que eso no les sirve a nuestros hijos, y que ahora ya no me sirve. Entonces, fue un curso muy padre. Es como limpiar el disco duro de tonterías que traemos. Totalmente, de prejuicios, ¿no? Un día y media de prejuicios, y de cosas que hoy no te dejan alcanzar tu verdadero sueño. Y es padrísimo, porque definitivamente, a raíz de tener a mis tres hijos y de ser mamá, llega como una fuerza, un empuje importantísimo para ayudarlos. Y si no tenemos paz mental, y si no tenemos, y suena utópico, pero realmente hay que buscar ese sueño y ese bienestar mental. Y mi idea es sí crear una empresa para bienestar mental de niños a través de la música y la literatura. Y este es el mejor pretexto para empezar con esa empresa. Muy bien, entonces... ¿La música, Marina, es de qué forma está involucrada en la canción? Porque es en el título. Exacto, cada cuento tiene su propia canción. Y también me metí a componer la música y a componer la letra de las canciones. ¿Dónde las escuchas? ¿Viene un CD ahí o te conectas? ¿Tiene ilustraciones? Sí, sí, claro, tiene ilustraciones. Las hizo mi sobrina que está estudiando arte en Nueva York, arte digital, que la verdad es una buenaza. Aquí les enseño algo. Y cada cuento tiene un QR code. Entonces lo descargas, directamente te vas a la aplicación y ahí puedes bajar las canciones, los videos de YouTube, que también hice videos de YouTube, que es lo que ahora los niños están buscando ahí, y los manuales para papás. O sea, escaneas tu código de barras, te lleva a donde está la canción, la puedes escuchar. La escuchas a través de tu plataforma musical favorita y también puedes descargar los manuales para papás. Que los manuales me los hizo una psicoterapeuta de Guadalajara, Carla Baturoni, que tiene un centro que se llama Ducere. Tome muchos cursos de disciplina consciente con ella y me enamoró. Y ella me hace los manuales para papás. Mira la banda, para irnos a dormir. O sea, que uno compra el libro, vienen tres cuentos en uno, cada uno trae una canción que tú produjiste, tú escribiste y todo. Así es. Y lógicamente la canción tendrá que tener coincidencia con el cuento, ¿no? Totalmente, totalmente. Les digo un cuento, el primero se llama Respira Ya, el segundo, A qué sabe el miedo. ¿A qué te sabe el miedo? Sabroso. Fuerte. ¿Sabroso? Es sabor penetrante. A mí un niño me decía que a huevo podrido, que a huevo le salía como a óxido, ¿no? Sí. ¿Y la tristeza? Ay, a sal. Pues, mira, la tía Evangelina. Pues todas estas preguntas se las hago a los niños. Está padre. Y por supuesto con esta creatividad. Nunca me lo había preguntado, pero... Y con este poder, ¿no? De asombro, sí es una cosa maravillosa. Porque voy a estar yendo a diferentes escuelas para dar los... Se llama, o sea, ¿en dónde lo encuentra la gente? En todas las librerías, en Gandhi, El Sótano, Porrúa, Sanborns, online. También tenemos un audiolibro. Entonces, todo a la mano. Llévelo, llévelo. Ay, yo lo quiero ver, perdón. A ver, se llama... Ah, Siente y Canta con María Inés. Ahí está. El estaje 1. Siente y Canta. Muchas gracias. Ah, gracias. Ay, gracias. Para Micaela. Así es. Me gusta mucho esta diversificación en ti, ¿no? Que retomaste la música y ahora lo plasmas en este proyecto tan novedoso. Pero, ¿y a ti cuándo te vamos a ver cantar en un escenario? ¿Vas a regresar? ¿Qué estás haciendo respecto a eso? Actuar, conducir. Actuar y conducir. Me encantaría, me encantaría regresar. Espero que pronto pueda estar acá. Ya voy a comprometer ahí a Leo. Espero, espero que sí. En conducción. Pero, claro, para cantar, me fascina estar cantando para los niños. Justo mañana, que es la presentación, que es el lanzamiento oficial del libro, pues voy a tener ahí un gran grupo de niños para cantarles estas canciones infantiles. A ver, espérame, espérame. O sea, dijiste, voy a comprometer a Leo. ¿Quiere decir que ya hay una plática? ¿Quiere decir que ya hay una propuesta en la mesa? Hay una propuesta que me encantaría y espero que sea. ¿Revisar? No. ¿Tibio? ¿Reality? Tibio. ¡Ay, la academia! ¡Te quemas! ¡Te quemas! ¿O los 20 años de la academia? Se queman. ¿Los 20 años? Sí, ya viste. Ya nos quemamos aquí. ¿Y también, cómo no? Pues ahora que tú impartieras clases a los alumnos con todo este conocimiento que nos compartes, estaría increíble, ¿no? Pues estaría increíble, pero ni me la creerían, ni me la creería yo tampoco. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Claro, pero sí. Tengo un moscote, mira nomás aquí, yo traí bien rojo. Sí, sabes que siempre fue mi problema con las luces de televisión. Es como mi... ¿Te acuerdas, Rosario? Sí. Sí, siempre. Siempre. Te pones roja de los brazos. ¿Sabes qué me voy a poner? Lo que vendiste hace ratito. Sí, ponte. Ah, pues sí. Sí, también. Con el fotoprotector. Oye, María Inés, y hablando de la Academia y los 20 años, se dicen muchas cosas, hemos platicado con Estrella, con Gwendolyn. Sí. Con la negra. Si se quieren reunir, sí es algo que ven posible, porque hay toda una generación que lo está pidiendo, ¿no? Totalmente, y nosotros. Algunos integran, ¿sabes? Ay, las giras eran lo máximo. Sí, eran lo máximo, pero hace cinco años que intentamos reunirnos, no se logró, tuvimos solo un concierto en el Auditorio Nacional, el cual yo disfruté muchísimo, pero sí estamos intentando que los que quieran se sumen a este encuentro. Una gira, un reencuentro. ¿Y te llevas con todos, Marines? Para los 20 años. ¿Estás en contacto con todos? Me llevo muy bien con todos, sí. ¿Es una playita, o sea, un reality con los integrantes? No, 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 simplemente una... Una reunión. Una semana, una reunión. Una especial. Y ¿sabes qué? Queremos juntar a todos los chamacos, que ya sumen 14. Claro, porque... 14 niños entre todas. ¿Qué tal? Los de Miriam, la de Toya. Simplemente con los de Miguel Ángel ya tenemos ahí. ¿Cuántos tiene? Cuatro. Cuatro. ¿Con la misma? Mira, y es que no vio bien. Sí, con la misma. Decían, decían eso, ¿qué más? Ya ves que donde pone el ojo es en un vasito con agua, así. ¡Qué terror! Veanme nada más. Espérame, es que estoy pensando, ¿quién más es papá? ¿Alejandro o no es papá? Alejandro no, pero... O sea, Raúl, Toño. No pienses en eso, Castaña. Estrella, Raúl, Toño, Estrella, Toñita, Conena, Yair, La Negra, Miriam. No, pues sí, ya casi todos. Sí, 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 les digo que ya... Buendo también. Y Yair también lleva los problemas que ha tenido con el mayor, ¿no? ¿Quién? Sí, sí, pobre. Bueno, pues si no te contratan para los 20 años de la academia, nos avisas. Órale, yo te hablo, Rosario. Para hacer presión. Si se van a la playa, a mí sí me invitan, digo, aunque no lleven hijos. Yo sí voy. ¿Qué vienes? De nana. No. ¡Ah! Castañeda. Oye, o Pedrito de enano también. No te lo recomendamos. Pedro, se dobes. Castañeda y yo hacemos... Les digo que no. Ay, no, no, qué cosa. No, pero yo puedo ir a recordar los tiempos con ustedes sin ningún problema. Eso sí es. ¿Y dónde vas a presentar tu libro mañana? Mañana voy a estar en La Condesa, en Casa Chilango. Y, pues, ahí va a estar, va a ser, están, por supuesto, ustedes van allí. Muchas gracias, ahí estaremos. Muchas gracias, porque ahí también mandará cámaras para cubrir el evento. Y, pues, ahí vamos a hacer un, pues, sí, el lanzamiento oficial. Ahí voy a cantar las canciones, voy a contar un cuento. Qué padre, qué padre. Ahí vamos a estar pendientes. ¿Y eso a qué hora es? Es a las 12. En Casa Chilango. Así es. Muy bien. Pues, estaremos a las 12 del día. Muchas felicidades. Ya nos dirás todo lo que vaya sucediendo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Marínez. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Te queremos, y además me doy cuenta que no has perdido el toque, Marínez. Ay, ni la sencillez. Exactamente la sencillez y esta actitud perfecta para desarrollar tus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, te quiero, Pedrito. Yo también. Gracias a todos, gracias a todo el equipo. Gracias, Marínez. En corto, la agrupación estadounidense de Killers ofreció un concierto en la Arena Monterrey y el vocalista Brandon Flowers sorprendió al público entonando la canción Entrégate, éxito que Luis Miguel lanzara en los años 90. En corto, César Bono se recupera pasos agigantados tras ser hospitalizado de emergencia por un sangrado interno. En corto, se anuncia que Cristiano Odal grabará duetos con Cristina Aguilera y Marc Anthony, respectivamente. Y en corto, la influencer Just Top ya recibió anillo de compromiso de su pareja, Gerardo González, con quien lleva 10 años de relación. Muy bien, público, estamos de regreso ya y nos vamos a enlazar en este momento para la gran final con nuestro querido Toño Rosic. Adelante, mi Toño, un abrazo fuerte. Hasta allá. Un abrazo fuerte, Daniel. Y para toda la gente que nos está siguiendo, viendo, enventaneando, ahí sé que anda Mónica, Pedrito, Ricky, Rosario, todos un abrazo. Saludos. Y me da muchísimo gusto conectar con ustedes porque estamos en la recta final en los últimos días. Daniel, hoy, esta noche, no se pierdan, por favor, me quedan cuatro atletas. ¿Ah, sí? Cuatro atletas y solo tres van a estar en la final en vivo del próximo domingo, que va a ser una locura, Daniel. Va a ser el evento más grande en la historia del Hexatron para rematar una temporada fascinante, la temporada All-Star. Vamos a pasar cinco años de esfuerzo, Daniel, cinco años de poner a prueba atletas. Más de un centenar de atletas han pasado por aquí. Y la verdad es que ha sido fabuloso que hayamos logrado convertir al Hexatron en esto, en este fenómeno de la televisión, luego de tanto esfuerzo, Daniel. Además, un éxito rotundo. La gente disfruta muchísimo el programa. Y este domingo es la gran final. ¿Quién es tu favorito, Rosy? Que ya dinos. Mira, mira, Daniel. Para mí son como mis alumnos y en algunos casos como mis hijos. Y yo la verdad es que quiero, me lo he preguntado mucho. Mira, me quedan cuatro atletas. Yo la bestia. Me queda la bestia, me queda Coque, me queda Mati, me queda Eliud. Yo voy con el Coque. Yo voy con Eliud. Me ofrezca tu mejor versión el domingo, que verdaderamente me regale una noche perfecta, una noche excelsa. Yo una vez que le deseo lo mejor a los cuatro, esta noche de entrada se va a ir uno. Ay, qué fuerte. De entrada se va a ir uno y el riesgo es tremendo, Daniel. O sea, tres son los que llegarán al domingo. Y la final será en circuito nuevo o circuitos de los que conocemos, Rosy. Va a ser en un circuito que ya conocen también esto para poder controlar. Toda una final en vivo, tú lo sabes, Mónica. Es una final mucho más compleja, mucho más difícil. Y vamos a tener el circuito del tobogán. Ahí vamos a estar en el circuito del tobogán presentando la final en vivo. Tres horas de transmisión a partir de las nueve de la noche, el domingo por Azteca 1, para rematar esta gran temporada. Y va a ser tremendo porque va a haber tres. Va a haber tres, va a haber un campeón o campeona. Y ahí está Mati para dar la cara por las mujeres. Estoy fascinado con lo que nos han mostrado las mujeres esta temporada. Sniper que se nos fue ayer, pero que se fue luchando y que nos entregó una temporada tremenda. Mati que nos ha demostrado el poderío que tiene. Esta es la evolución del exoclon. Nunca, yo creo que hace uno o dos años, no me imaginé nunca ver a hombres contra mujeres compitiendo. Yo veo que es posible por el gran nivel técnico que tienen los atletas. Oye, mi Toño, invitar al público a que esté presente este domingo. ¿A partir de qué hora? Para que tengan lista la botana y todo. A las nueve de la noche, Daniel. Domingo nueve de la noche a través de Azteca 1, final en vivo. Les hemos preparado un espectáculo. O sea, no solamente van a ver las carreras, no solamente van a ver los finales. Van a ver todo un espectáculo lleno de luz, de sonido. Para mí esto, Daniel, amigos, Pedrito, Ricardo, Rosario, Mónica. Para mí esto es como el Super Bowl del Exoclon. ¿Cómo no? Insisto, cinco años de preparar esto. La cumbre. Pues muchas gracias. Pues toda la suerte del mundo, Antonio. Te vemos, querido. Que te vaya muy bien y ahí estaremos. Los próximos días por allá en México, después de 257 días de travesía y 37 semanas consecutivas, lo vamos a rematar en grande el próximo domingo. Invito a todo México y como siempre digo, como siempre digo, Daniel, amigos, esta noche, invéntate un futuro que ames. ¡Ah, es colosal! Muy bien, Antonio. Saludos. Adiós. Adiós. Felicidades. Pues ya lo sabe usted. Igualmente. La gran final de Exoclon. Nueve meses. Nueve meses. Es un hijo. Todo un embarazo. Oye, ¿no será que regrese y ya vaya a ser papá? Pues ya le preguntaremos. Lo esperaremos a su llegada, ¿no? Yo le pregunté. Rosarito, cuéntanos de Alejandro Nones. Oigan, resulta ser que nuestra Linet Puente anda en Madrid porque se van a celebrar los premios Platino el fin de semana. Se hace un juego de estrellas previo a esto, donde participan futbolistas y estrellas que van a estar en la entrega. Nos encontramos ahí, Alejandro Nones, que supuestamente... Hermano, ya pares. Ya pares. Ya pares, ya pares. Ay, ya vienes con... Que supuestamente... Qué chistín, ¿eh? Qué chistín. Me he vuelto. Que supuestamente la pareja de Geraldine Bazán, pero pues no le gustó que le preguntáramos del tema. ¿Qué mami hago acá? Pues la primera vez que se le pregunta. ¿Qué chistín con la cámara? Que se le conoce. Familia de Ventaneando, los saludo con gusto desde Madrid, España. Para contarles todo lo que sucede previo a los premios Platino que este domingo celebrarán su novena edición, en donde, bueno, va a estar Pedrito Fernández, Javier Bardem estará, estará Islín Derbez, Diego Boneta. La verdad es que hoy nos fuimos al Estadio Wanda Metropolitano, que es, digamos, la casa del Atlético de Madrid, porque, bueno, ahí se llevó a cabo este partido de las estrellas. Una cascarita, básicamente, entre futbolistas veteranos y actores. Entre esos actores estaba nada más y nada menos que Alejandro Nones, que, pues, es la nueva pareja de Geraldine Bazán. Bueno, platicamos con él, ay, se nos ha puesto que se nos enoja, se nos enoja el muchacho, pero esto dijo de Geraldine Bazán. ¿Y dónde dejaste a Geraldine? Ah, Geraldine debe estar grabando, estamos grabando un proyecto. ¿Aquí en Madrid? No, 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 estamos grabando un proyecto en México. ¿Y no te trajiste? ¿Y cómo, por qué la voy a traer? ¿Cómo va la relación entre ustedes? ¿No va la relación entre ustedes? La verdad es que voy a hablar de a lo que vinimos, que es hablar de ayudar, de... ¿Pero por qué te da flojera? Dime. No, no, no. ¿Por qué esa cara de flojera? Claro. Siempre se salen por la tangente y siempre... No, 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 bueno, pero tú siempre preguntas lo mismo que yo nunca te voy a responder. Tú haces tu trabajo y yo hago el mío, que es hablar de... Ahora, el 18 de mayo, estreno la tercera temporada aquí en Matosara. Eso no me lo preguntaste, que es más importante, o estoy grabando Corona de Lágrimas, que también es más importante para mí. A la que también nos encontramos fue a Andrea Duro, que fue novia del chicharito, que tampoco quiso hablar mucho del tema, pero digamos que sí dio algunas palabras al respecto. Vea lo que dijo. ¿Lo has podido ver? ¿Has podido estar en contacto con él? No, hace muchísimo tiempo que no lo veo. Bueno, como sabéis, tenemos muy buena relación después de la separación y simplemente él sabe que lo quiero mucho y que le, vamos, quiero y le deseo todo lo mejor. No, bueno, ya sabéis que a mí no me gusta mucho hablar de estas cosas, esto lo poco, ¿vale? No me sorprendió. Pero ya usada. Ya usada y con humores y colores. Oigan. No, ya usada, sin lavar. ¿En qué mundo vivimos? No, no, qué vergüenza. Pero a nadie le consta que así. Sujei Ábrego nunca se imaginó que poner a la venta su ropa íntima se convertiría en el mejor negocio de su vida. Lo curioso es que la vende usada y aún impregnada con sus olores y humores, por más escatológico y antihigiénico que esto resulte. Cada prenda que uso la adquieren a un precio de colección. Exacto, la vendemos como prenda única, se las mandamos con una foto de este tamaño, los consentimos. 150 dólares. Así que estoy haciendo negocio gracias a la admiración y por eso les agradezco muchísimo. La que traes ahorita es su custodia. Sí, exactamente, pero no esta, no esta, la que traigo abajo. Exacto, exacto. Con mi aroma y todo. Se envían despuesito que tú las usas sin lavar. Exactamente, muchos van a decir que qué cosa tan cochina, pero es que hay mucho bollerista. Entonces ellos fueron los de la idea, mira, me pedían por Instagram fotos de mis pies, me pedían mis calzones usados y entonces dije, bueno, pues mejor se los voy a dar con la foto, con el perfume que yo utilizo en una caja especial y se les manda con una foto del tamaño de un metro. A la semana se venden tres prendas mínimo y pues a mí lo que sí me ha sorprendido es que las quieren sin lavar y yo los complazco, chicos, porque no lo puedo negar. Ha sido el mejor negocio que empecé en diciembre. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. No son bolleristas. No son bolleristas. Es fetichismo. Es fetichismo. Es fetichista. Es fetichista. Es fetichista es el que tiene una cosa como es. Colecciona este tipo de... Pero que imagínate nada más. 150 dólares además. Y pagar, no, hombre. Además imagínate el otro así de... Pero ¿y cómo te plantiza? Cochinita pibida. ¡Ay, Daniel, mi sueño! Oigan, qué terrible noticia que esta madrugada el equipo de Moderato sufrió un asalto en la bahía de la caseta de cobro de Chalco. Por lo general siempre ahí hay una patrulla o dos patrullas estacionadas. Un comando secuestró a los choferes, se los llevó, los fueron a tirar quién sabe dónde y vaciaron el camión con el equipo. ¿Y se lo llevaron el camión? Se lo llevaron, ya lo encontraron y según nos está diciendo el equipo de Moderato, su staff, sí van a dar concierto esta noche, parece ser que sí consiguieron equipo. Aquí está el comunicado, donde pues llaman la atención de las autoridades para que hagan algo, tanto del Estado de México como de Puebla, porque fue en las inmediaciones de ambos estados. Ahora, hay feria. ¿En qué estamos viviendo? Ayer estuvo Marc Anthony con el Teatro del Pueblo, que le fue muy bien. Y la verdad es que apenas empezó la feria, entonces nada más se están cachando. Oye, pero ellos para su escenario tienen dos cobras gigantescas. Todo eso se va a ir, porque eso es parte del escenario, entonces ya no va a haber Bueno, pero la gente seguro lo va a entender, si están viendo... Si antes consiguieron el equipo... Se los había prestado alguien. No sabemos quién es lo que venía ahí, a lo mejor no van a venir el equipo de audio y eso, y yo... Como sea, imagínate la pérdida. No, no, olvídate. Miles de pesos, además. Vamos a un corte y venimos, no se mueva. Quédense, porque tenemos algo muy bueno. Mañana es Día del Niño Público, querido, y el otro día voy con a Micael y todo, y llega un circo y de repente decía, Belli y Beto, y yo no sabía quién era Belli y Beto, ¿no? Entonces... ¿Cómo? Sí, no había función ese día, pero al día siguiente, aquello se caía. Se caía. Resulta que Belli y Beto son dos personajes que nacen en Monterrey, tengo entendido, y ahí empiezan con su show, están en multimedios, luego los corren de multimedios, que porque ya estaban viejos, entran a las redes... Más exitosos. Y se vuelven lo más exitoso del mundo. Entonces, hicimos esta nota para ustedes, gracias a mi Robert querido, gracias Rosarito, gracias Iñarita, y también a Belli y a Beto, que hicimos esta nota del Día del Niño, vea usted. En Ventaneando, festejamos por adelantado el Día del Niño con cuatro invitados especiales, quienes se divirtieron a lo grande, junto a los personajes infantiles del momento, el show de Belli y Beto. Se trata de Micael Abizoño y su primo Íñigo, así como de Patricio y Emilia Gou, hijos del productor Alejandro Gou, quienes al más puro estilo de este programa, terminaron por ventanearse a sí mismos, pero también a otros. Aquí, la divertida exclusiva. ¡Y chiquillos, niños, niñas! ¿Saben qué estamos festejando? ¡Sí! ¿Qué? ¡El Día del Niño! Así es, chiquillos. Y como estamos en Ventaneando, hoy vamos a ventanear. ¡Bien! Soy Micaela, tengo seis años. Soy Patricia Gou, tengo once años. Soy Emilia Gou, tengo siete años. Soy Íñigo, Aguilar Bizoño. ¿Qué es lo que más te gusta de ser niño? Principalmente no pagar rentas y tampoco impuestos ni nada. ¿Me puedes cantar tu canción favorita? Una partecitita. No tengo pena. Soldado del amor, de Mijares. Y también fui a ver conciertos. Soldado del amor, luchando muertes por tu bien. Mi mundo de caramelo, lleno al aire con algodón. La niña de mis ojos. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Viajar en el tiempo. ¡Uy! Eso es muy difícil. Ser invisible, poder volar y controlar los cuatro elementos. ¿Qué te gustaría ser de grande? Gimnasta. Digo cantante. Digo no. Actriz. Quiero volver a ser la güerita limántica. Actriz, cantante, educadora. ¿Actor o productor de teatro? ¿En qué trabaja tu papá? Pentaneando. Y... en el tenorio cómico. Productor de teatro. ¿Qué es lo que más te gusta de su trabajo? Las obras que hace y los detalles que le pone. Desde José el Soñador hasta un tenorio cómico que son completamente diferentes. ¿Qué es lo que más te gustó de actuar en José el Soñador junto a Carlos Rivera? Me gustó mucho estar con todo el elenco. Carlos Rivera, no voy a llorar por ti en Guadalajara. Convivir con personas tan talentosas como es Fela Domínguez. Calimba también, increíble. Carlos Rivera. ¿Cuál conductor de Ventaneando es tu favorito? Mi papá. Digo que Pati Chapoy porque la manera que tiene de decir lo que le toca es muy interesante, te captiva. Mi padrino, Daniel Bisoño. ¿Qué piensas de Pedrito Sola? Es que es gracioso. Buena onda. Que tiene pies muy grandes. ¿Puedes bailar como Pedrito Sola? Si tuvieras mucho dinero en tus manos, ¿qué comprarías? Mucho chocolate. Un orfanato para los niños que lo necesitan. Te donaría muchísimo dinero a fundaciones o a orfanatos. O un teatro. ¡Feliz Día del Niño! Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. ¿Ya me puedo ir? ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño a todos los niños que nos están viendo y a los que notan bien, que sean felices. Enseñemos a nuestros hijos a ser felices. Y además recordar que el Día del Niño fue para justamente eso. Nos vemos en el Tenorio hoy. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando Ventaneando Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear